Pues estas son nada más y nada menos que las noticias del Barça, también conocidas como Barça News y empiezan ya. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça después de la victoria del equipo culé. Por dos goles aún ante la Real Sociedad, Lenglet y Jordi Alba ajuste y cierran al equipo Donostierra después de esos dos tantos. Recordemos que la Real Sociedad durante un par de minutos consiguió guardar el partido con un tanto de Juanmi, pero finalmente Jordi Alba hizo ese gol definitivo que acerca al Barça al título de Liga. De momento necesitan tan solo 6 puntos más para ser de nuevo campeón de la Liga Española. Ernesto Alverde no quiere que el equipo se confíe, no quiere que den ya por hecho que tiene la Liga en el bote, que la tienen ya hecha, pero aún así está muy pero que muy cerquita. Hablaba Alverde pidiendo un poco de calma. La gente da por hecho que vamos a ganar la Liga, que bueno, vamos a ver cuándo vamos a ser campeones. Venga, ahora le ganamos a la Real, luego le ganamos al Alavés, luego... Y esto es una broma, porque luego sabes al campo y la Real viene, se planta en el campo y juega bien, sabe de qué va esto y ganar cada partido es complicado. El Atlético de Madrid ha ganado hoy en el 85, pues bueno, es que es así. Entonces hay que darle valor realmente a lo que se hace porque tiene una gran dificultad. Esas son las palabras de Ernesto Alverde y contaremos por aquí cómo le va al Barça en estas últimas jornadas de Liga. Por supuesto, si aún no lo has hecho, lo que te recomiendo es que te suscribas al canal. Lo puedes hacer aquí abajo en el botón rojo para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la información de actualidad en el mundo del fútbol. Y lo dicho, el FC Barcelona carizando ya se ha ido lo de Liga, 6 puntos necesita, puede ser campeón incluso ya el miércoles. Miércoles el Barça si gana el martes el partido que tiene contra el Alaves, tan solo necesitaría 3 puntos más. El miércoles juega el Atlético de Madrid contra el Valencia. Si el Atlético de Madrid pierde contra el Valencia, no suma 3 puntos, pues el Barcelona sería matemáticamente campeón de Liga. Si lo tendría que esperarse al próximo fin de semana, sábado, cuando el Barça juega contra el Levante. Así que son las dos posibilidades que tiene el Barça en 3 semanas y pierde el Atlético de Madrid si ganan ellos y si no, pues si ganan el próximo sábado contra el Levante. ¿Cuándo quiere Nelson Semedo que el Barça sea campeón? Pues esto dice. Bueno, yo creo que nos daría más ilusión y más emoción ganarla aquí en el Camp Nou. Prefiere que sea en casa contra el Levante en el Camp Nou, por supuesto, y por su parte el propio Clemente Inglés ha venado después del partido para decir que quiere ser campeón lo antes posible. Sí, claro. Nosotros queremos ser campeón lo más rápido posible, pero hay que trabajar para hacerlo. Yo creo que tenemos dos partidos que vienen esta semana. Se puede acabar esta semana y vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible para festejar con nuestra gente. Eso sí, ser campeón tan pronto tiene un problema para el Barça, como es el hecho de que el equipo se puede relajar para el tramo final de temporada en el que se juega. Pues ganar otras dos competiciones, como es la Copa y sobre todo como es la Champions League, los dos próximos partidos. Será en la primera semana de mayo contra el Liverpool y por supuesto el Barça necesita estar enchufado, pero no es algo que preocupe Ernesto Alverde. Quiere que los jugadores estén activos y lo van a estar para ese tramo final de temporada porque se juegan mucho en estos meses. Estas son las palabras de Ernesto Alverde hablando de toda esta situación. Cada vez que se hace una reflexión de ese tipo se da por sentado de, bueno, es que nos vamos a mantener activos porque el Atlético de Madrid nos va a mantener aquí, pero ya dando por sentado que vamos a ganar. Vamos a ver, hay que ganar. Hoy había que ganar. Y hay uno que está enfrente que no quiere que ganes. Entonces todo eso hay que afrontarlo y luego puede suceder cualquier cosa, que te empate en el partido cuando parece que lo tienes encarrilado, que te cueste más de la cuenta, que no te ajustes bien o que juegues mal. Entonces, bueno, sé que nos vamos a mantener activos, tengo la sensación, hasta el final. Ahí lo tenemos a Alverde. No se confía de cara a ganar la Liga. De momento pues quiere ganar y luego cree que a sus jugadores no van a hacerle mella la inactividad. Por lo menos es lo que ha comentado después del partido. Destacar que el partido de hoy el Barça ha perdido la posesión. 49,4% la posesión para el Barça, 50,6% para la Real Sociedad que ha jugado bastante bien al fútbol y se ha quedado cerquita de ganar después del partido. Gero Rulli, por toda la Real Sociedad, se ha quejado de que en el tanto que marcó Jordi Alba en el segundo gol, le entorpece a la hora de parar la pelota a Ousmane Dembélé y de lo que le han señalado fuera de juego. Dice Gero Rulli que el árbitro no ha acertado allí, que esa jugada era fuera de juego porque Dembélé estaba precisamente adelantado. Aunque el árbitro ha entendido que no interviene en la jugada y por eso no ha anulado el gol de Jordi Alba. Es la queja de Gero Rulli por toda la Real Sociedad sobre esa posición de Ousmane Dembélé. Un Dembélé que ha hecho un partido bastante bueno, por lo menos sigue mejorando poco a poco. Es cierto que no ha sido su mejor partido con el Barça, ni mucho menos, pero sigue recuperando sensaciones. El mejor del Barça hoy no ha sido otro que Arturo Vidal. Partidazo del futbolista chileno, en defensa, en ataque, estaba en todas. Y Ernesto Valverde se ha quedado rendido ante el talento de la entrega del futbolista chileno. Arturo lo da todo en el campo. Se ha visto en esa jugada que estaba llegando al área para poder marcar un gol y al mismo tiempo a los tres segundos estaba volviendo para cortar otro balón en el centro del campo. Eso la gente lo aprecia porque al final la gente lo que quiere es que te partas la cara por ellos. Y Arturo en eso es un especialista. Genial, Arturo Vidal ha sido el mejor del partido, sin duda alguna, en el Barça. Y otro momento del partido que ha llamado mucho la atención ha sido la entrada de Filipe Coutinho al terreno de juego. Ha entrado por Ousmane Dembélé y el propio futbolista brasileño se ha llevado pitos en el Camp Nou por aquella celebración en la que se tapó en los oídos. La gente del Camp Nou no apoyaba a Filipe Coutinho después de eso y por eso se llevó algunos pitos en lo que salía el terreno de juego. Pese a ello comentaba Jordi Alba que los pitos no fueron tan claros como se comenta. Dice que él vio también aplausos. Yo lo que he escuchado ha sido aplausos. Creo que es un jugador muy importante. El otro día ha metido un golazo y nos tenemos que quedar con eso. Al final, bueno, hay que estar contentos con el trabajo del equipo. Apoyando Jordi Alba, Filipe Coutinho y Ernesto Albrecht también ha hecho lo propio. No le ha gustado para nada que en el Camp Nou reciban así a Filipe Coutinho. Albrecht ha hablado sobre Coutinho y lo ha defendido de esta manera. Bueno, en el caso de Filipe yo creo que ha sido más por el ruido que se ha montado. Pues ya sabes que aquí por el gesto del otro día que se ha montado. Como da mucho que hablar todo lo que sucede en nuestro club, pues da mucho que hablar, pues seguramente hasta de una nimiedad, de una tontería, pues se hace a veces una lectura quizá un poco más amplia. Y lo veo por ahí, pero me ha parecido que ha sido mínimo. Y creo que ha habido mucha gente que le ha aplaudido a Filipe y además reconoce el trabajo de Filipe. Valverde defendiendo a Coutinho, Alba también y Nelson Semelo, que es el otro que ha hablado en el día de hoy, también ha hecho lo propio defendiendo a su compañero, Alba Asilno, a Filipe Coutinho. Bueno, yo lo que te puedo decir es que estoy 100% con Coutinho porque yo sé que viene trabajando para mejorar y para ayudar al equipo. Y bueno, él ya ha probado su calidad aquí y bueno, yo creo que la gente no debería dudar de sus capacidades. Pues él lo tenemos defendiendo todos a Coutinho. Lo cierto es que el público del Camp Nou pues lo ha recibido un poco de mala manera. Supongo que cada uno es pues libre de recibirle como quiera, pero yo personalmente pienso que recibir a un futbolista que entra al terreno de juego con pitos no es para nada positivo porque al final pues le desanimas un poco, ¿no? A la que sale al terreno de juego. O por lo menos es mi impresión. Mientras tanto puedes comentar eso, que el Barça ha hecho un gran partido. Quedado descanso a futbolistas titulares como es Sergio Busquets, también a Sergi Roberto y al propio Coutinho que luego han salido a jugar los tres futbolistas. Y nada, que el equipo Cule pues consigue ganar este partido. Le quedan 6 puntos como ya hemos comentado. Me sacan que Messi y Luis Suárez han hecho un partido demasiado brillante, se han dosificado bastante y también Marcantel Stegen ha hecho un partido muy pero que muy bueno. El Barça tiene un seguro en portería y Marcantel Stegen a pesar de haber sido batido ha sido un seguro para el Barça sobre todo en la primera mitad. Y por cierto te puedes pasar por mis redes sociales o no lo has hecho en arroba david barra bajeras hemos comentado el partido en directo y demás. Así que pasarte que te espero por ahí. Instagram, Twitter, Facebook, estoy en todos lados y puedes estarlo también si me siguen. Así que pásate, enlaces en la descripción. Pero bueno, más allá de este partido hay que comentar que Sergio Busquets ha comentado en una entrevista en Sports Illustrated que se vería retirándose en la Mayor League Soccer. Dices que es una liga que ha mejorado mucho, la liga estadounidense. Y que tanto él como su familia se verían en la Mayor League Soccer. Dice que le gusta mucho la ciudad de Miami. Pues a ver qué pasa con Sergio Busquets, si finalmente se retira o no allí. Mientras tengo que comentar información de UOL Esportivo que dice que Malcom teme la llegada de Griezmann al FC Barcelona. El futbolista brasileño teme que Griezmann llegue y le pueda quitar aún más si cabe los minutos que tiene. Si ya tiene pocos minutos en el Barça con la llegada de Griezmann a Brewer Bukini. Por supuesto cree que se marcharía del equipo culé. Que sería vendido o cedido si llegara el futbolista francés. Porque es un perfil parecido al suyo. Así que Malcom de momento temiendo por esta situación. En su gran temor según confirma UOL Esportivo. Y unos cuantos apuntes más. Frenkie de Jona ha sido entrevistado hoy después del partido de la Jax. Que ha vencido por 0-1 al Groningen. Dice que no tendría ningún reparo en noquear al Barcelona de la Champions League. Como hizo contra el Real Madrid. Y que mientras sea del Ajax va a defender al Ajax. Con todo en busca de conseguir ganar los partidos. También ha dicho que por supuesto una final contra el Barça sería especial. Pero que él de momento es del Ajax y se debe al equipo holandés. Son las palabras de Frenkie de Jona. Y mientras tanto el Barça buscando cerrar esa incorporación de Matix de Lid. Informa en Corriere de los Port. Que el Barça tiene compañía a la hora de fichar al futbolista holandés. Y nosotros que el Real Madrid decidan. El que quiere fichar también a Matix de Lid. Informa de dicha publicación italiana. Que Zidane está intentando convencer a Matix de Lid. De que le fiche el Real Madrid. O por lo menos que Zidane le habrá pedido al equipo blanco. Que consigan convencer a Matix de Lid. Mientras tanto el Barça parece cada día más cerca del Barcelona. Solamente falta cerrar el acuerdo con un Mino Rayola. Que está un poco subido en cuanto a la comisión. Que se quiere llevar por esta incorporación de futbolista holandés al Barcelona. De Matix de Lid al equipo culé. Veremos a ver cómo se salga todo. Y por último comentar que Frances Satorra. También conocido como el Observer. Seguramente que todos acordaréis de él. De aquel momento en el que Mourinho le metió el dedo de enojo a Tito Villanova. Aquella foto que se hizo viral. El hombre del bigote que estaba observando. Pues hoy ha puesto punto final a su etapa como empleado del FC Barcelona. Se jubila Frances Satorra. Te Observer. Después de casi 40 años en el FC Barcelona. Trabajando para el equipo. Frances Satorra. Pues su cargo no era otro que. Estar un poco pendiente de todas las cosas que son necesarias para que los partidos vayan bien. De que los focos estén en orden. De hacer las fotocopias para darle a los periodistas las alineaciones. Y demás. Así que después de tantos años. Frances Satorra pone punto final a su etapa como empleado del FC Barcelona. Que disfrutará de la vida de jubilado. Y nada. Esa es un poco la situación en este FC Barcelona. Me gustaría conocer tu opinión acerca de estas informaciones. Lo puedes dejar abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado. Y suscríbete para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero también por redes sociales. Como ya sabes en arroba david barra baja. Y las tienen los enlaces en la descripción. De Twitter, de Instagram, de Facebook. Pásate que tengo sorpresitas preparadas como siempre por esas redes sociales. Y decirte que nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Chao, chao, chao. Invincible. 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 Invincible.